Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Imágenes que tengo, y viven dentro de mi Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Imágenes que llevo, y viven dentro de mi Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Y cada vez que yo lo quiero, en mi mente vives tú Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Y cada vez que yo lo quiero, en mi mente vives tú Imágenes que llevo, prendidas en mi corazón Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Imágenes que llevo, y viven dentro de mi Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi Y cada vez que yo lo quiero, en mi mente vives tú Y cada vez que yo te sueño, tu imagen viene hacia mi